Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos, estamos en una... El regreso de la ruleta rusa y nada más y nada menos que con un... Invitado de super lujo el señor Pollo. Me encanta como dices Pollo. No, pero en acento argentino es Pollo. Ojalá en este video te convierta en un pollito o en una gallina, que es lo que más te ganas. Pero para eso vamos a tener que abrir estos sobres en el regreso de la ruleta rusa. En la primera línea van a tener la ida. Recomiendo que se pasen por el canal de Pollo, así que van por ahí, se suscriben, le dan like y ven la primer ruleta rusa grabada de esta temporada en FIFA 17. Pollo, tengo malas noticias. En estos cinco restantes míos y cinco restantes tuyos va a correr sal. Mira, yo te digo una cosa, Sebas. Tú ves cómo es la carta, ¿no? Es la clave. Sí. Pues esa caros te va a quedar cuando abras un sobre. ¡Turn down for what! Te voy a dar la opción que elijas los tres sobres de estos cinco restantes que quedan para poder descartar. Yo creo que el primero sí. El primero descartado sí o sí. El segundo también. Y luego hacemos un pequeño descanso. Tercero, el cuarto y el último también. Entonces me voy a ir parando arriba del sí, Pollo. Y yo ya estoy listo. Ahora a gritar. Acordate, ya. A ver, hijo. Estrella pequeña, estrella pequeña, estrella pequeña. ¡Uy, tres estrellas! Oro único también por acá, pero... Pero flojito, ¿eh? Flojito. Media 79 al arquero de la Roma. Nada. Muy, muy flojo el sobre, ¿eh? Muy flojo. Muy flojo. Marco Vick lo mejor. Venga, ya. ¿Está bojo? ¿Cuánta qué abierto? ¿Qué es que? ¡Uy! Abría mucho esto. No, no, no. ¡Uf! Un titi. Bueno, vale. Y no lo tengo, ¿eh? Y no lo tengo. ¿Vale algo? Sí, vale. A mí me ha tocado... Hostia, vale 8000 monedas. Un titi, ¿eh? No, pensé que valía más, te soy sincero. No, a mí me ha tocado un no único, un papelón este sobre. Lo voy a descartar. Ahora viene cuando tienen que salir las cosas. Mira, se viene un Halloween ahora. Para alguno de los dos. En el 24, ¿no? 3, 2, 1, ya, Pollo. Vamos. Es que nos pertenece. Venga, acá. Yo ya vi el portero alemán y dos estrellitas muy chiquitas y ya sabes que no, no vienen. Claro, es que es uno de los fallos, yo creo, de este año. Que si ves la estrella ya pequeñita, ya sabes que no es bueno. Me parece malísimo el tema de las estrellas. Esta partida de sobres a mí no me gusta. Es que abres cualquier sobre y ves ya una estrella pequeñita, ya está. Ya está, ya da igual. Ya da igual porque ya sabes que va a ser flojo. En el cuarto hay sobres, este también nos pertenece. Perdón, perdón. Me sale a mí y a ti en el quinto. Que a mí me sale el Halloween en el cuarto y a ti en el quinto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No sea cosa que te salga vos en el quinto porque me cagaría de risa. Número cuatro, ya. A ver qué sale. Venga, venga, venga. Dale, es muy amarrete esta, hermano. Para lo único, pero... ¡Muy ya! Me ha tocado Gabi del Atlético de Madrid, por eso no. Me da que se viene ahora, ¿eh? Me gustaría que venga ahora. El problema es que si viene ahora... Mirá si nos viene uno a cada uno. Lo voy a tener que descartar yo también. Por eso no me gusta esto. Bueno, pues le damos cuando tú quieras. Al último, venga, va. Aquí hay que poner la carne en el asador. Ahí estoy yendo arriba del sí. Estoy parado arriba del sí. Me da que se viene ahora, ¿eh? Para no sentir culpa con lo que te toque a vos, quiero que vos digas ya. Venga, por favor. Venga. Yo no lo voy a mirar, ¿eh? Para que haya más suspense. Venga. ¡Ya! Tío, por favor, mándale un top 1, ¿verdad? ¡No, Puyo, la puta madre! ¿Qué, qué, qué? A mí nada. ¿A ti qué? ¡Sala, güey! La concha de la nora. ¡Sala, güey! Pollo, se me sale el corazón. Felipe Luis. ¡No! 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 ¿En serio? Te lo juro, no te estoy trolleando. Te lo juro. ¡Oh, my God! Me tocó un Felipe Luis. ¡Sí que he chillo! ¡Sí, pero de alegría! ¡No! No, Pollo, no sabés lo que es mi corazón, cómo me está latiendo, porque vi una terrible estrella y de repente una carta negra, o sea... ¡Hostia, qué putada, tío! ¡No, se está vendiendo por 100.000 monedas! ¡Me quiero morir! ¡No, Pollo! ¡Hola! Yo descarto el mío. ¡Ya sabes lo que te toca! ¡Me quiero morir, Pollo! ¡Me acabo de fijar en Foodbill! ¡200.000 monedas! ¡Del momento, 200.000 monedas! ¡Madre de Dios, chaval! Ya sabes lo que te toca, Sebas, ya sabes lo que te toca. ¡Despídate! ¡Sí! ¡Despídate del... bien! Pollo, Pollito. Estoy parado arriba del sí y dice que me va a dar 12.847 monedas. Bueno, son 200.000, pero... Se acerca. ¿Querés decir vos que sí y yo aprieto? ¡Sí! ¡Dale! ¡Ya! ¡No puedo descartar, Pollo! Nada, Pollo, me cago en haberte mandado el mensaje de esa... Esto se tiene que llenar a likes, pero que flipa, ¿eh? Espero que se porten con el botón de likes. Si llegaron del canal de Pollo, los invito a suscribirse. Si todavía no han visto el video que hemos hecho en lo de Pollo, los invito a pasarse por ahí. Y bueno, nada, darme un poquito de apoyo. Pollo, de verdad te lo digo, un placer que hayas estado acá. Estoy muy agradecido con toda la comunidad española. Un placer estar aquí. Chau, gente. Nos vemos en el próximo video. Me cago en pucho y la que lo parió. Chau.